La tristeza de Bambi, Zamorano Uno se va enamorando de verte por la tele, Zamorano Te va queriendo al recorrer la ciudad Y a cada paso toparse con tu carita de pobre Uno te imagina tan solo Bambi En los estadios europeos llenos de rubios Y se pregunta ¿Qué fue del cabro flaco de Maipú que correteaba la pelota en el potrero? Ese jilguero ojeroso que a pura paja soñaba el mundo Que de un día a otro saltó a la fama como estrella del fútbol Única meta de los chicos poblas Que quieren ser astros del balón Con el bolsillo lleno y el corazón contento Que se fugan de la escuela Y se ponen a pichanguear sofocados por las ansias de verse En la selección nacional Porque ellos saben Que del barrio Rasca a la universidad Hay un tajo difícil de saltar Cuando hay tantas deudas Y el salario apenas alcanza Para los zapatos de fútbol Para que Iván no destruya a los del colegio Entonces Nadie hubiera apostado por ti En esa población donde los vidrios corrían peligro Nadie te hubiera pensado hablando con el rey de España A ti Que hiciste del juego una profesión pagada con dólares Para llevarte a tu mamá A ese super departamento de Madrid Lleno de máquinas automáticas que lo hacen todo Que la ponen ociosa y floja Decorando el departamento con perritos y flores plásticas Para no ser tragada por la modernidad europea Su gusto de población Del pañito tejido para proteger el televisor Para que no se raye Su ternura que contrasta con la frialdad del lujo arribista Para que las vecinas de Maipú no la apelen No digan que la mamá de Iván ahora es una vieja pituca Cuando la ven por la tele Entre picadas y orgullosas Comentando que Iván la tiene como una reina Que ya no se marea con los aviones Que sale a comprar sola en esos enormes supermercados Que Iván la pasea en su auto lujoso Y a veces también le piden autógrafos Pero aún así Ella no se acostumbra Y soporta la nostalgia Para que Iván No se sienta tan solo Quizás Bambi Aunque pasaste a ser un personaje Algo en ti no ha cambiado Aún algo incierto Acompleja tu risa Como si todavía soñaras Y en cualquier momento El destino de pobre Te fuera a pegar su coletazo Hace algunos años Ese miedo fue un calambre Que no te dejaba meter el gol Era una nube de polvo Nublando el arco Pasaban los meses Los partidos La hinchada esperando el gol Chile esperando que Bambán No dejara mal al país Que le va tan bien en su economía Se corrían rumores Que el Real Madrid Iba a devolver al Sudaca En Santiago las malas lenguas Diciendo que era puro bluff Con sus ternos Pierre Cardin Las corbatas italianas Su peinado chulo Y sus declaraciones Con acento español Derroto Que se cree Julio Iglesias Tenías a todo el país Haciendo mandas Para que se te pasara la depre Los diarios publicaban Un presunto hechizo Pero la verdad Bambi Es que en ese tiempo Viste el reverso de la fama Supiste entonces Que tus pantorrillas Eran un futuro incierto Un pálido regreso sin gloria Por eso un día cualquiera Se te escapó el indio En un juego de piernas Y el balazo de gol Rajando la malla nuevamente Y otra vez los aplausos Los aeropuertos Las cámaras Y tanto cabro chico Agarrándote la mano Otra vez la prensa Te retrata aéreo En las acrobacias Reapareces fotografiado Con una modelo taquilla Que te cuelgan los chismes Una Barbie rubia Que contrasta Con tu tipo feucho A indiado Que contesta con vergüenza Solo somos amigos Nadie sabe el nombre Que hace crujir tu corazón Bambi Tampoco a nadie le interesa Mientras siga siendo La esperanza latina La estrella de Maipú Que brilla triste y lejos De este país De largos sudores fríos No voy a olvidarte No sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú No voy a olvidarte Que no podría No voy a olvidarte Gracias.